Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la casa del merengue La, 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 la y la casa de la bachata Música, 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 te traigo música Música, 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 música de la República Música, 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 Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata La, 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 la casa del merengue La, 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 la y la casa de la bachata Música, música Música, música, te traigo música, 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 música de la República. Música, música, te traigo música, 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 música La Casa de la Bachata 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 La 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 Casa de la Bachata 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 Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La, 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 la La Casa del Merengue La, 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 la Y la Casa de la Bachata Música, música, música Te traigo música Música, música, música Música de la República ¡Ajá! Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata Voy a cantar esta canción Con mucho cariño de mi corazón A la República Dominicana La Casa del Merengue La Casa de la Bachata La, 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 la La Casa del Merengue La, 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 la Y la Casa de la Bachata ¡Hey! Música, música, música Música, te traigo música Música, música, música Música de la República ¡Ajá! Música, música, música Música, 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 música Música, 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 música